Noticia del día, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, mostró su preocupación ante el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta los seis meses de gestación. Eslogan y televidentes, el mandatario colombiano aseguró que no puede convertirse el aborto en un método anticonceptivo, asimismo que cinco magistrados no pueden decidir sobre un tema tan sensible para nuestro país. Jurídicamente, yo creo que aquí se está rompiendo el principio de la cosa juzgada constitucional porque ya la Corte se había pronunciado sobre esa materia ya hace bastante tiempo, hacia el año 2006 y la Corte había establecido tres razones excepcionales para que se pudiera hacer una interrupción del embarazo. Ahora viene esta decisión y en esta decisión yo creo que hay unas cosas que son muy complejas. La primera, 24 semanas. Estamos hablando no de una vida en gestación, sino de una vida ya con expectativa de nacer. Estamos hablando de interrumpir una vida que tiene ya un proceso de evolución muy claro. Y me parece que en ese sentido no puede cinco personas tratar de fijar un lineamiento para toda una nación en un tema tan sensible. Esta situación no se puede convertir en que el aborto en Colombia se convierta en un mecanismo anticonceptivo. Informativo al día Casa de Nariño en línea.